La modelo y su pareja celebraron un año juntos en Milán junto a Siena y Alegra Cubero. Enamoradísima de José Manuel Urcera, Nicole Newman viajó con el y dos de sus hijas con Fabián Cubero, Siena y Alegra, a Europa. Recién llegados a Milán, festejaron su primer aniversario fotografiándose con las nenas en una espectacular catedral, el dúo Modí Milano. Junto a las significativas fotos, la modelo le dedicó a su novio un mensaje muy especial por su año juntos. Dulce reflexión de Nicole Newman sobre Manu Urcera en su primer aniversario, nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos de acompañarnos en sueños. Sos nuestro ángel guardián, nuestro norte. Te amo infinito. Todo esto es sólo el comienzo, le dedicó Nicole a su novio. Y les dijo a sus hijas que también las adora, revelando que Indiana no pudo ir por el colegio.